Vamos a darle paso a la nota de Ernesto Espinosa, que estuvo en el entrenamiento de Firpo. A ver qué dicen los de Firpo. Los toros de Luis Ángel Firpo preparan ya el encuentro de este próximo domingo ante los albos de la alianza. Saben de la importancia de conseguir tres puntos y de esta forma poder conseguir el boleto a la gran final. Después del mal resultado del pasado domingo en el Cuscatlán, los toros de Luis Ángel Firpo se preparan para el encuentro de vuelta de las semifinales. Esperan aprovechar la localía a sabiendas que los albos llegarán a buscar el resultado de entrada. Sí, sabemos que lo único que nos sirve es ganar, pero bueno, confiamos en las condiciones que tenemos nosotros. Confiamos en la localía y bueno, esperemos que salga todo bien. Y tenemos que tratar de contrarrestar eso, dejando nosotros todos en la cancha. Lo que pasó en ese torneo ya quedó atrás. Pudimos mejorar últimamente en el Cuscatlán con un gane a Santa Tecla. Y bueno, esperemos que la suerte esté de nuestro lado este fin de semana y poder darle el gane a la gente. Rondando el minuto 35, Firpo tuvo su primera ocasión de gol en el Cuscatlán, tras un tiro libre de Denis Salas. Esperan ser más ofensivos en la vuelta en el Sergio Torres y concretar las oportunidades para así estar en la gran final. Sí, sabemos que fue un partido difícil, que tuvo para los dos lados. Sabemos que Alianza es un rival difícil, pero tuvimos oportunidades tanto ellos como nosotros, pero no las pudimos concretar. Que se nos ha hecho en los últimos días una cancha difícil, pero sabemos que es nuestra casa y tenemos que hacerla respetar y darle esa alegría y afición para poder estar en una gran final. No, la verdad que sabemos cada uno la responsabilidad que tenemos, que ganar y ganar no nos queda otra que llevar los tres puntos. Los usulutecos están muy concentrados en los errores cometidos en el pasado encuentro. Con un entorno diferente al de la semana pasada, los toros están obligados a ganar, aunque no con marcador abultado. Claro, sabemos que tuvimos una mala tarde el día domingo pasado contra Alianza, pero ya estamos concentrados en que estamos a un gol de lograr ese boleto a la gran final y cada uno debe dar el doble de sacrificio. Saber que lo tenemos a la vuelta, está en nosotros realmente, el si queremos pasar a la final. Firpo especuló mucho en el coloso de Monserratán de Los Alvos y aunque fueron criticados, saben que jugaron inteligentemente y no permitieron que los elefantes los humillaran. Sí, vos sabés que uno tampoco se puede abrir ni buscarse tampoco, uno inteligentemente tiene que saber llegar. Nosotros sabíamos que tampoco nosotros no le podíamos abrir mucho espacio a un equipo con una ofensiva muy buena. Creemos que el partido, el otro va a ser diferente, hay que salirlo a buscar y enfrentarlo siempre con mucho orden y sobre todo siempre teniendo la precaución del caso, que sabiendo que Alianza es un equipo muy, te digo, muy ofensivo, en el cual sabemos que te puede complicar mucho. Sin más que pensar en sí mismos, Luis Ángel Firpo está comprometido en conseguir el resultado que lo catapulte a la gran final de nuestro fútbol. Obligados a ganar en Usulután, los toros de Luis Ángel Firpo saben de la importancia de conseguir un resultado positivo ante los salvos de la alianza, después de haber caído el pasado fin de semana en el Monumental Estadio Cusquetlán. Saben que tienen la ventaja deportiva por haberse colocado segundo lugar en la tabla de posiciones y empatando el global este próximo domingo en Usulután, podrían clasificarse a la gran final. Desde Soyapango, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. Gracias por ver el video.